Soy Edgar Morales y monto caballos de carrera para ganarme la vida. Imagínate si estoy en la recta final de una carrera importante y de repente saco mi celular y empiezo a mandar mensajes. ¿Qué onda chica? ¿Cenamos más tarde? Emoji de pizza, emoji de corazón enviado. Una locura, ¿verdad? Solamente en Kentucky hay más de 50.000 choques al año por conductores distraídos. Cuídate Kentucky. Abróchate el cinturón de seguridad y baja el celular. Pagado con fondo de la Oficina de Seguridad Vial de Kentucky.